A mí como tú Siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Suele entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos Mi fuerza es fugaz Y el deseo me llama La noche me llama A agregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para imaginar que me siento aquí Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue queriendo Me sigue creciendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Cuando despertamos Pero estás tan lejos Yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Me danger Y les recuerdo Que Le opano Mirenda El olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entreguró a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Me apunto la luz para imaginar que te siento a mí Pero estás tan viejo, yo estoy tan solo Te apago la luz para recordar el olor a ti Te apago la luz para imaginar que te entrego a ti Te apago la luz para recordar el olor a ti Te apago la luz para imaginar que te siento a mí Pero estás tan viejo, yo estoy tan solo Te apago la luz para recordar el olor a ti Te apago la luz para recordar el olor a ti